¿Cómo están gente de YouTube? El día de hoy, como pudieron ver en la miniatura, les voy a enseñar a cómo jugar Monster Hunter Now sin salir de casa con un joystick, el cual nos ayudará a movernos a donde nosotros queramos en cualquier parte del mundo y funciona tanto en Android y iOS, así que podremos disfrutar al máximo del juego sin restricciones. Bueno cracks, en primer lugar van a tener que en su dispositivo móvil Android o iOS ya tener descargada la aplicación de Monster Hunter Now, la original descargada de Play Store o App Store. Después se van a tener que ir a la descripción o bien al comentario fijado, en donde les dejaré el link de la página de UltFone, el cual pues me está patrocinando para que así pueda usar su aplicación y lleguen más personas a utilizarla. Para mencionarles, antes de comenzar con la instalación, que esta aplicación es de paga. Si te interesa y no tienes otra opción para poder falsificar la ubicación, yo se los recomiendo más en iOS, ya que es mucho más complicado para ellos, pues puedes optar por pagar la mensualidad, el plan anual o bueno, dependiendo, ¿vale? Esta aplicación yo siempre la voy a recomendar mucho más para los de iOS. Para los de Android, pues ya tengo otra aplicación aparte que es completamente gratuita y lo puedes ver en la parte superior derecha de mi canal. Así que bueno cracks, una vez dicho todo eso, van a también necesitar una computadora o un portátil. Ambos van a servir de igual manera. Listo, una vez ya dicho eso, van a estar en este apartado, una vez entren al enlace y le van a hacer clic donde dice descargar gratis, si es que tienen pues una computadora Windows, caso que tengan una Mac, seleccionan esta otra opción y van a seleccionar esta. Listo, se va a cambiar para que exclusivamente se descargue para la versión de Mac. En mi caso yo tengo la versión de Windows, así que seleccionamos y esperamos a que cargue, bueno, se descargue automáticamente. Ustedes eligen dónde quieren que se descargue, yo ya la he descargado previamente. Simplemente le hacen doble clic y pues bueno, va a proceder con la instalación automática. Terminando la instalación, les va a enviar este apartado en el cual pues ya les va a mostrar las demás funciones. Cambiar ubicación, aquí les indica que pueden moverse a cualquier parte del mundo en el cual pues ustedes deseen estar, ¿vale? Es un modificador de GPS. Aquí tiene pues otro punto en el cual vamos a poder ir de un punto A a un punto B e importar rutas GPX. O sea que automáticamente pues se va a mover nuestro avatar sin necesidad de que nosotros hagamos algún movimiento. También vamos a tener la otra opción y es el modo multipunto. Podremos crear una ruta personalizada la cual nosotros más deseemos. Un punto A, un punto B, C, D y así sucesivamente. Y finalmente tenemos el modo joystick, ¿vale? Esto ya muchos lo conocen, lo vamos a ver más adelante. Así que una vez hecho todo eso, vamos a hacer clic en entrar y bueno, van a tener que conectar su dispositivo iOS o su dispositivo Android mediante un cable USB. Procuren que sea original para que así no haya inconvenientes. Les va a pedir aquí, bueno, una vez conectado el dispositivo con el cable USB, le van a seleccionar, clic en siguiente, esperen a que se conecte. Y les va a salir este mensaje en su teléfono móvil, ¿vale? Le van a hacer clic en donde dice instalar. Esperan unos cuantos segundos a que termine todo el proceso. Bueno, cracks, en este caso yo ya he activado mi cupón el cual me ha brindado la empresa de UltFone para poder mostrarles las funciones, ¿vale? Aquí ya está activado. Ahora sí, ojo, cracks, sirve para cinco dispositivos diferentes la licencia, pero solamente con una PC, ¿vale? Así que es muy importante mencionarles. Vamos a ver, aquí ya se encuentra mi ubicación. Está un poco mal, no me encuentro ahí en realidad, así que vamos a ubicarnos un poco más en el centro, ¿vale? Vamos a seleccionar un punto, clic izquierdo y ahora sí, modificar ubicación. Serán las aplicaciones basadas, esto es muy importante que lean, ¿vale? Especialmente para los dispositivos iOS. Así que bueno, en mi caso yo tengo Android. Vamos a hacer clic en continuar. Y como pueden ver, cracks, aquí en mi teléfono móvil se ha cambiado la ubicación GPS. Quizá pueda haber alguno que otro inconveniente al momento de teletransportarse, pero tranquilos. Siempre esperen unos cuantos segundos para que así pues cargue el mapa y le dé el tiempo suficiente para que puedan jugar con normalidad. Y bueno, cracks, algo muy importante antes de empezar a mostrarles las funciones. Y es que me he dado cuenta y sí, en la misma página indica que funciona esta aplicación exclusivamente mayor para los dispositivos iOS. En Android aún no está funcionando al 100%. Es por eso que les he recomendado esta aplicación mayormente para los que tienen un iPhone, ¿vale? Para Android, ya saben, tengo otro video en mi canal y esa aplicación es completamente gratuita. Pero bueno, básicamente ustedes van a poder jugar con total tranquilidad, ¿vale? Simplemente aquí tienen la opción de mapa. Vamos a colocar un poco más a lo de izquierdo la aplicación de mi computador. Y bueno, cracks, aquí simplemente ustedes seleccionan cualquier punto al cual ustedes deseen ir y le hacen clic en empezar a modificar, ¿vale? Esto va a ocurrir un pequeño error para los de Android. Voy a hacerle clic aquí como ustedes pueden ver. Y arriba me sale buscando la señal GPS, ¿vale? Pero vamos a ver aquí un pequeño detalle. Juego restringido, no me interesa, bla, bla, bla. Vamos a empezar a jugar con total normalidad. Pero, ey, va a decir error de red y a cada rato les va a salir pues ese pequeño mensaje. Básicamente con ciertos objetos, los cuales por ejemplo aquí vamos a seleccionar esta otra ubicación. Con Android pues les va a salir casi interactuar en cierta manera, de manera normal el juego. Pero van a hacer clic en cazar en solitario, van a querer pelear con cualquier monstruo. Y podrán notar que va a salir el mismo error y les va a retroceder. Ojo, solamente para dispositivos Android es ese error. Pero para los de iOS con total normalidad pues van a poder jugar, ¿vale? Ahí les voy a estar mostrando un video aparte de cómo es que sí les va a funcionar para los de iOS. Pero bueno, solamente voy a explicar las demás funcionalidades. Aquí está el modo cambiar ubicación, es muy sencillo. El modo movimiento de punto único. Que básicamente consiste en seleccionar cualquier punto al cual queramos ir. Hacemos clic en empezar a moverte. Y bueno, nuestro avatar se va a mover de manera automática. Aquí ya podemos modificar nosotros la velocidad si vemos que va un poco lento. Y bueno, cracks, aquí está. Ustedes pueden jugar tranquilamente, ¿vale? El modo multipunto este es muy, pero que muy importante explicar a detalle. Seleccionamos un punto A al cual, bueno, nuestro avatar se va a mover. Después podemos seleccionar un punto B y así ir creando nuestra ruta personalizada. Ahí podremos notar que podemos colocar puntos infinitos. Una vez ya hayamos trazado nuestra ruta, seleccionamos empezar a moverte y listo. Nuestro avatar se va a empezar a mover alrededor de esa ruta. Y bueno, cracks, ustedes ya van a poder jugar con total normalidad, ¿vale? Es muy sencillo. Ya simplemente, pues tranquila, en la tranquilidad de su casa, van a poder jugar al Monster Go con total normalidad. Terminando la ruta o pueden pausarla o pueden terminarla completamente. Ahora sí les voy a mostrar el joystick que simplemente le hacen clic y con W, A, S y D, pues van a poder acceder a la función de joystick de manera mucho más sencilla en su teclado, ¿vale? Ya no simplemente le van a tener que hacer clic, sino que de manera automática con el teclado, pues ya van a poder indicarle en qué dirección quieren que vaya su avatar. Y bueno, cracks, aquí vamos a optar por la siguiente opción, la última, y es, pues, buscar puntos mediante coordenadas o dirección. En este caso van a escribir el nombre a donde ustedes quieren ir, por ejemplo, Nueva York. Elegimos y nos va a mostrar otra ubicación completamente diferente. Ahora puedes especificarle un poco más exactamente al punto donde quieras ir. Por ejemplo, aquí le he dicho que me teletransporte a Nueva York Central Park. No me ha enviado la ubicación que yo desee, así que vamos a hacerlo de manera manual, ¿listo? Aquí en el mapa vamos a buscar Nueva York. Vamos a seleccionar aquí mi ubicación favorita, así que vamos a elegir esta opción. Modificar, ubicación, continuar. Y como pueden ver en el juego del Monster Go, se va a, bueno, Monster Hunter, perdón, se va a teletransportar, me estoy confundiendo con Pokémon Go, a la ubicación que has seleccionado. Y bueno, algo muy importante, no sé si esto aplica al igual que el Pokémon Go en este juego del Monster Hunter, la regla de esperar dos horas para evitar el soft ban, ¿vale? Yo creo que sí, pues bueno, obviamente si previamente has estado jugando en tu ciudad de manera con la aplicación original y luego te has ido a usar esta aplicación a Nueva York, ¿vale? Y bueno, la distancia es bastante larga, no puedes ir de un punto A a un punto B en cuestión de segundos, sería algo ilógico. Y así que es mejor esperar el tiempo indicado para poder jugar con total tranquilidad. Bueno, cracks, aquí como ustedes pueden ver, material sacado del canal en español de UltFone funciona con total normalidad en dispositivos iOS, ¿vale? Hasta iOS 17. Hay algunos inconvenientes con las últimas actualizaciones del iOS 17, pero bueno, va a estar constantemente actualizándose esta aplicación para que funcione sin ningún problema, ¿vale? Para versiones anteriores, pues no les va a surgir ninguno de esos inconvenientes. Ahora sí, como pueden notar el mapa en los dispositivos iOS, ya que esta aplicación es más exclusiva para iOS, ¿vale? Funciona al 100%. Pueden notar que se mueve con total normalidad, el mapa carga, los monstruos salen, también les va a permitir luchar con total normalidad. Todas las opciones están funcionando al 100% y bueno, comprobado que sí, esta aplicación funciona al 100% en su mayoría. Obviamente casi al 99% para los dispositivos iOS. Así que tranquilamente ustedes pueden falsificar su ubicación GPS a donde ustedes deseen, ¿vale? Al país que más quieran. Pero esta aplicación, bueno, perdón, la aplicación de Monster Hunter en sí tiene una interacción bastante divertida. Por más que estés en una zona no muy concurrida, ¿vale? En tu ciudad, que caso no haya mucha interacción, pues bueno, aún así te va a funcionar. He visto que salen muchos monstruos, no sé qué más se puede interactuar dentro del juego, aún estoy investigando. Pero con que puedas luchar con total normalidad va a ser suficiente para que juegues cómodamente desde casa. Y bueno, cracks, eso sería todo por hoy. Si tuvieran alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Me ayuda bastante que dejes tu suculento like para que así este video llegue a más personas. Y puedan patrocinarme de igual manera a otras empresas. Y de esta manera el canal va a seguir vivo. Yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.